¿Cuál es el misterio con la salud del presidente Petro? Sus desplantes alimentaron la versión de que se tiene quebrantos de salud. Él dice que es cansancio y se niega a rendir cuentas. Pocos se atreven a dar un diagnóstico u opinión sobre la salud del primer mandatario, pero quien no tuvo problema en hacerlo fue Ingrid Betancourt. La ex senadora sugirió en una entrevista con la revista Semana que el presidente tiene problemas depresivos o de adicción, y no es la primera vez que lo hice, pues en un debate presidencial en 2022, ella le mostró que en su época de agregado diplomático en Bruselas lo visitó y lo vio en una gran depresión tirada en el piso sin poder moverse. El mandatario le respondió ayer en X ante Twitter a Betancourt diciéndole que es una mala persona a la que le gustaría no haber conocido y es la que solo recibe calumnias. Ese domingo, Petro ya se había referido a la supuesta adicción en una entrevista en cambio, donde le consultaron sobre el audio en el que Armando Benedetti lo señaló de tener problemas con la droga. Petro aseguró que Benedetti tenía el sentimiento de celos porque personas como Laura Sarabia y Roy Barreras tenía más poder que él como embajador en Venezuela, y se refirió al posible estado de embriaguez del ex diplomático al grabar el audio. Yo le he pedido que se cuide mentalmente. ¿Que estuviera borracho? No sabemos. El cenuta que está alterado, dijo el mandatario. Más allá de esa discusión sobre una supuesta adicción, la pregunta que ha surgido si el jefe de estado tiene alguna enfermedad de base, especialmente después de que la gobernadora del Valle, Clara Ruzoldán, informó que Petro no asistió la semana pasada a una reunión con los gobernadores del Pacífico para hablar sobre el reconocimiento de la violencia debido a que tuvo un quebrato de salud. El señor presidente, a quien deseamos su pronta recuperación, seguía con quebratos de salud. Fuimos atendidos por el director del DAFRE, por los ministros del Interior y Defensa y por la Consejería de Regiones, aseguró el jueves la gobernadora Roldán desde la Casa de Nariño. En la entrevista con el medio, citado el mandatario también se refirió al reiterado ausentido de sus compromisos públicos y argumentó que ese es uno de los problemas que ocasiona que extraños te hacen tu agenda, porque según él, lo han saturado de eventos y eso lo ha agotado. En las giras internacionales, los equipos se empiezan a organizar como si uno no durmiera, a exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más. Necesito mis equilibrios. El cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien. Va a cometer errores y, en este caso, yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores, apuntó el presidente. Al fin que, son problemas de agenda, como dice Petro, o son enfermedades, como en algún momento dijeron en Palacio. Alguien en casa de Nariño le ha mentido a la opinión. Petro se niega a rendir cuentas. El mandatario dejó claro en su entrevista con cambio que no tiene pensado revelarle al país cuáles enfermedades lo aquejan. Al respecto defendió que no quiere repetir lo que le pasó en abril de 2020 siendo senador al revelarle a la opinión pública el diagnóstico que le hicieron en Cuba de un carcinoma en la boca al estómago, porque él considera que lo tildaron de mentiroso. Toda su experiencia me disgustó porque era como si yo mintiera sobre mi estado de salud. ¿Por qué tengo que estar vigilado? Álvaro Uribe se iba para su finca, todos lo supimos. No todo lo que pasara ahí, conversara o hiciera era el conocimiento público, expuso el mandatario. Petro además planteó que la prensa lo vigila de una manera diferente, porque es de izquierda pero no es el único presidente al que le han pedido responder sobre su estado de salud. Por ejemplo, a Juan Manuel Santos diferentes sectores le pidieron explicaciones claras sobre su estado de salud y él respondió rindiendo cuentas sobre un tratamiento de cáncer de próstata. ¿Petro se contradice? En cuanto a los supuestos trastornos mentales que lo quejan, Petro fue categórico en señalar que no sufre depresión. No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia, dijo el jefe de estado y agregó que la versión de Betancourt sobre el episodio en Bélgica no es más que un chisme. En este asunto de la depresión, el mandatario se contradijo, pues ese fue uno de los problemas de salud de los que habló en su biografía, Una vida, muchas vidas, que se publicó en 2021 en la que reveló que vivir en el exilio lo afectó anímica y mentalmente, y le hizo sentir que estaba solo. Con el tiempo comencé a dejar de lado esa soledad, que hoy podría llamarse depresión, dijo Petro en su libro. Además, planteó que su paso por la cárcel a Moreno le provocó ansiedad y depresión. Por cuenta de ese episodio, que marcó su vida tras ser capturado y torturado por pertenecer al M-19, detalló que se le estaba cayendo el cabello amontonadas y comenzó a sufrir unas migrarias espantosas que arrancaban en las muelas y me subía por la cabeza. Y aunque se legó a detallar sobre sus otros problemas de salud, hay pistas de ello en los registros oficiales que han quedado tras su paso por cargos públicos y especialmente en los archivos del Senado. Siendo congresista, presentó incapacidades por dolor de rodillas bronquitas. Además, cuando fue alcalde de Bogotá, lo operaron de una hematoma estructural que le causaba migraña, y en 2016 lo hospitalizaron por una úlcera en su estómago. La ley no lo obliga a dar respuesta, aunque sea un tema de interés público, a tratarse del jefe de Estado. Y además de negarse a las explicaciones, Petro es juzgado que no tiene problema en esconderse de la opinión pública. «También puede hacerlo, toda una vida dedicada a eso», respondió Entre Rises.